El gobierno de los Estados Unidos ha dejado claro que hará lo que sea para que Nicaragua se enrumbe a la democracia. Esto significa que pueden venir más sanciones a nuestro país, dijo el ex diplomático Roger Guevara Mena. Y en esa dirección es de esperarse que continúen las sanciones, a pesar de que todas las sanciones, o la gran mayoría de las sanciones han sido para el gobierno de Ortega absolutamente ineficazes. Porque no han tenido ninguna eficacia en los cambios, ya que como hemos visto, el régimen de represión continúa, sea este colectivo o selectivo, y por lo tanto no podemos hablar de que se puede discutir ninguna ley electoral bajo presión de las armas sobre la cabeza de la gente, y que lo que se trama con este ruido electoral que tiene desconcertado a los viejos y nuevos liderazgos políticos que se niegan a aceptar de que sin liberación de presos políticos y sin ambiente suficiente no puede haber discusión de ley electoral. Por lo tanto, yo creo que las sanciones, si no se dan de una forma convincente, creíble y verificable, no tendrán ningún efecto en el gobierno del presidente Ortega, como ya se ha visto claramente que no han tenido ninguna incidencia, nada más que del ruido de prensa y el desconcierto personal momentáneo. Para el exdiplomático, las negociaciones deben de reanudarse de manera más clara y efectiva. Yo creo que hay que reanudar la negociación, pero esta vez de forma clara. Nadie sabe en Nicaragua el contenido de ese acuerdo de entendimiento. No se han molestado ninguno ni otro, ni gobierno, ni oposición, ni COSEP, para decir esto dice el acuerdo de entendimiento. Por lo tanto, todos los organismos involucrados están en la obligación de publicitar sobre qué se van a entender, sobre qué son los acuerdos, cuáles son las propuestas y qué es lo que se espera de ellos. Por lo tanto, no podemos darle un cheque en blanco a una reanudación de un acuerdo de entendimiento cuando no sabemos ni siquiera qué representa o qué significa para el pueblo nicaragüense. Para Noticias 12, Castalia Zapata.